Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rojo Cali. El día de hoy yo estoy muy contenta porque voy a presentarles a un miembro que hay en mi familia muy, muy especial. Bien, les presento a Icho. La historia con él es muy linda. Él es un cholo escuinkle mini y es adoptado. Él cuando lo adoptamos le habían quitado un ojito y venía en muy malas condiciones. Yo no soy mucho de... no me gusta la idea de comprar mascotas, que debo reconocerlas. Hay muy lindas y hay algunas que yo digo, ay, me encantaría tener un perrito así porque es precioso. Pero al final también me gusta hacer conciencia de que hay animalitos en la calle y en muchos lugares que nos necesitan. Hay fundaciones y también los puedes encontrar en la esquina de tu casa. Y créeme, van a regalarte muchísimo amor. En el caso de Icho, pues nosotros lo adoptamos. Como te estaba platicando, no, no tiene un ojito. Nosotros apoyamos a su curación. Llegó en muy, muy, muy malas condiciones. Y pues ahorita creo que la calidad de vida que tiene mejoró muchísimo. Es un buen perrito. Yo, al igual que como hice yo, me gustaría que tú también hicieras conciencia y adoptaras. Si tú tienes la posibilidad de adoptar, te recomendaría por favor que lo hicieras realmente con la responsabilidad que esto conlleva. Yo sé que hay veces que se ven cachorritos y te ven preciosos y resulta que crecen y los tiran. Entonces, simplemente hagámonos conscientes de si vas a adoptar o si vas a comprar, cual sea el caso, a 100% responsable de su bienestar, de sus vacunas. No es nada más tener un perrito y tenerlo todo el tiempo en casa, no. Ellos también requieren cuidados, también requieren salir al patio, al parque, a pasear, sus baños, sus vacunas son bien importantes. Pero sobre todo, no es para tenerlos y después abandonarlos a su suerte porque después sufren unas muertes horribles y simplemente creo que ellos no se lo merecen. De igual manera, si puedes esterilizar a tus perritos para que no sufran esa parte de la que ya tienes perritos y los vendes o cosas así y no salen, porque hay veces que así muchas personas quieren hacer como que el negocio con las mascotas, mira, mejor evítate problemas de que otros perritos sufran. Esteriliza a tus mascotas. Y si tu intención no es tener una mascota, también lo que puedes hacer para apoyo y hacer conciencia es de vez en cuando sacarnos alguna cubetita con agua, regalarles un poco de comida, en este caso por su alimento que son las croquetas y créeme, le vas a hacer el día a algún cachorrito, a algún perrito de la calle porque aunque se ve pequeñito, la diferencia es enorme en ese día y en su vida. Yo te recomiendo que por favor cuidemos, cuidemos a las mascotas y las ves en la calle, por favor no las patees, darles a morir. Bueno, esto fue todo por el día de hoy, espero que el video te haya gustado, que te haya gustado la presentación del miembro de mi familia, yo lo adoro, es encantador y pues ya está, me va a estar saliendo con nosotros futuramente en los videos porque va conmigo a todos lados. Por favor que me dejes en la caja de comentarios, como podemos apoyar a todos esos animalitos que no tienen un hogar y de igual manera si el video te gustó ya sabes dale like o igual platícame que es lo que has hecho por alguna mascota o algún animalito más bien que lo requiera. Yo me despido, esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en el próximo video, les mando un beso, bye.